Y bueno, esta vez vamos a empezar con la parte de cálculo integral de la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2019. Recuerden que estoy haciendo estos videos todavía porque aún no han hecho examen los campus de Guanajuato y además está la segunda vuelta. Por si no se quedan la primera, recuerden, sigan estudiando para la segunda vuelta porque no saben si se van a quedar. Entonces, es mejor que estudien para la segunda vuelta porque como se los he dicho muchas y muchas veces, para la segunda vuelta solamente dan como 10 días para estudiar. Entonces, obviamente no alcanza el tiempo para estudiar absolutamente todo el temario. Así que, sigan estudiando, no dejen de estudiar y vamos a empezar con la parte de cálculo integral de la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2019 y me dicen determinar la integral siguiente y me dan la integral de seno cuadrado de x sobre 2 por mi diferencial de x. Antes que nada, debemos de saber que como siempre van a estar las fórmulas de integración directas al inicio de este video y también debemos de saber que algunas identidades trigonométricas que no se han utilizado en toda la guía las vamos a empezar a utilizar desde ahorita. Como por ejemplo, si nosotros ya visualizamos todas las identidades trigonométricas y aparte ya visualizamos todas, todas las fórmulas de integración directa, todas, ¿eh? Todas. Entonces, podemos darnos cuenta que no hay absolutamente ni una sola fórmula de integración que tenga un seno cuadrado. Sí, hay una fórmula de integración que tiene la integral del seno de x por mi diferencial de x pero no es un seno cuadrado, no está elevado al cuadrado. Entonces, como no está elevado al cuadrado, nosotros tenemos que hacer mediante identidades trigonométricas un cambio para poder tener integrales directas, porque de todos modos, esta integral no se puede resolver por cambio de variable. Así que, vamos a ver qué identidad trigonométrica vamos a utilizar. También se las voy a poner al inicio del video, pero la identidad trigonométrica me dice que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno de 2x sobre 2. Entonces, vamos a aplicar esta identidad trigonométrica en esta integral, directamente. Esto va a ser igual a la integral del seno cuadrado de x medios por mi diferencial de x. Vean, aquí x medios, todo x medios va a ser mi x. Entonces, solamente vamos a seguir la identidad trigonométrica. Abrimos paréntesis y va a ser 1 menos el coseno de 2 que multiplica a x. ¿Pero x qué es? x es x sobre 2, ¿sí o no? Y esto está dentro del argumento, entre 2. Y todo esto, por supuesto, por mi diferencial de x. Entonces, una vez que ya aplicamos la identidad trigonométrica, vamos a reducir lo que podamos reducir para poder empezar a integrar. Esto va a ser igual a la integral de 1 menos el coseno de... Abrimos el argumento de mi función trigonométrica de coseno, y vemos que aquí podemos cancelar este 2 con este 2. Entonces, solamente me quedaría el coseno de x sobre 2, y todo esto multiplicando, por supuesto, a mi diferencial de x. Entonces, esto va a ser igual a la integral de... Mediante suma de fracciones del mismo denominador o división de polinomio entre monomio, yo puedo separarlas de la siguiente manera. Yo lo puedo separar como 1 sobre 2 menos el coseno de x sobre 2. Todo esto, por supuesto, por mi diferencial de x. Recuerden que la forma de la suma de fracciones del mismo denominador es la siguiente. a entre b más c entre b es igual a a más c entre b. El denominador es exactamente lo mismo, y solamente sumamos los numeradores. Si nos damos cuenta, estamos pasando de esta forma a esta forma de las fracciones. Así que no estoy alterando para absolutamente nada. A últimas lo pueden hacer como división de polinomio entre monomio, este entre este y este entre este. Ahí está. Entonces, una vez que está escrito de esta manera, yo voy a aplicar una propiedad de las integrales. ¿Qué propiedad de las integrales? Ah, la propiedad que me dice que cuando yo tengo la integral de u más v por mi diferencial de x, cuando u y v son funciones integrables respecto de x, esto va a ser igual a la integral de u por mi diferencial de x, más la integral de v por mi diferencial de x. Entonces, yo voy a separar esto como dos integrales completamente independientes, y esto va a ser igual a un medio de la integral, la integral de un medio por mi diferencial de x, menos la integral del coseno de x sobre 2 por mi diferencial de x. Ahí está. Entonces, ya aplicamos esta propiedad de las integrales. Ahora, ¿qué propiedad de las integrales voy a aplicar? Ah, la propiedad de las integrales que me dice que cuando yo tengo la integral de una constante de x por mi diferencial de x, esto va a ser igual a la constante que multiplica a la integral de x por mi diferencial de x. Es decir, todo lo que no tenga la variable respecto a lo que se está integrando, se va a salir todas las constantes. ¿Y qué es toda la constante? Pues todo lo que no tenga la variable respecto a lo que se está integrando. ¿Y cómo vamos a saber respecto a qué se está integrando? Pues por nuestro diferencial. Nuestro diferencial me va a indicar respecto a qué variable se está integrando. En este caso, se está integrando respecto a la variable x. Como aquí no hay absolutamente ni una x, sacamos todas las constantes. Esto va a ser igual a un medio que se toma como constante por la integral de mi diferencial de x. Menos, aquí yo también puedo sacar un medio de esta expresión. Un medio por la integral del coseno de x por mi diferencial de x. Recuerden, todo lo que no tenga una x sale como constante. Entonces, ya tenemos dos integrales completamente independientes. Un medio por la integral de mi diferencial de x menos un medio por la integral del coseno de x por mi diferencial de x. Ambas son integrales completamente directas. La integral de dx es... La integral de la diferencial de x es igual a x más e. Y la integral del coseno de x... La integral del coseno de x por mi diferencial de x es el seno de x más e. Recuerden, cuando es integral es seno de x. Cuando es derivada es menos el seno de x. Entonces, mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Cuando se deriva es negativo. Cuando se integra es positivo. Entonces, esto va a ser igual a un medio que va a multiplicar a la integral de la diferencial de x. La integral de la diferencial de x es x más e. Pero vean, esta más e siempre se añade a la respuesta final de la integral. A la final, ¿eh? A la final. No crean que cada vez que integramos vamos a poner ese más e. No, 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 no. Primero, integramos, nos va a quedar la integral. Y ya hasta el final, ya cuando tengamos el resultado final, ya no se puede reducir. Ponemos el más e. Cuando son integrales indefinidas solamente. Entonces, es un medio por la integral de la diferencial de x, que es x, ¿verdad? Menos un medio que va a multiplicar a la integral del seno de x, pues es el seno de x. Ahí está. Entonces, vamos a reducir para poder añadir ese más e. Esto va a ser igual a un medio por x, es un medio de x. Menos un medio por el seno de x, es un medio del seno de x. Ahora sí, más mi constante de integración. Y este sería el resultado de esta integral. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular la siguiente integral indefinida. Y me dan esto que tenemos aquí. Bueno, primero que nada tenemos que saber que para poder resolver esta integral indefinida, yo tengo que hacer un procedimiento algebraico primero. ¿Qué procedimiento algebraico? Ah, la propiedad de los exponentes que me dice que cuando yo tengo a entre b y todo esto elevado a la m, es igual a a la m entre b a la m. Entonces, voy a aplicar esta propiedad de los exponentes aquí. Y solamente que esta vez voy a pasar de esto a esto. Entonces, voy a decir que esto va a ser igual a la integral de... Si nos damos cuenta, tanto el 7 como la e están siendo elevados a la x. Entonces, yo puedo escribirlo como 7 entre e y todo esto elevado a la x por mi diferencial de x. Ahí está. Sabroso suculento. Y ahora, si nos damos cuenta, tenemos la forma de una constante elevada a una función. Les voy a decir algo sumamente sincero. No hay absolutamente ni una sola fórmula de integración directa o primitiva que tenga una constante elevado a una función en un formulario formal. En un formulario de verdad. La verdad es que su uso es tan frecuente que ya se puede encontrar esta fórmula de integración directa. Pero realmente no es una fórmula de integración directa. ¿Cómo se hace entonces esta integral si no aplicamos la fórmula de integración directa? Ah, vamos a tener que hacerlo mediante propiedades de los logaritmos y de los exponenciales. ¿Por qué? Cuando ustedes vean una constante elevada a una función, siempre van a tener que aplicar esto. Siempre. Una constante elevada a una función van a tener que hacer lo siguiente. Mediante la propiedad de los exponentes que me dice que e a la logaritmo natural de x, que diga la propiedad de los logaritmos que me dice que e a la logaritmo natural de x es igual a x. Yo voy a decir que todo esto, todo esto, todo esto es x. Todo es x. Entonces, esto va a ser igual a la integral de e a la logaritmo natural de 7 sobre e y todo esto elevado a la x. Por supuesto, por mi diferencial de x. Si se dan cuenta, yo solamente estoy aplicando esta propiedad. No estoy alterando absolutamente nada. x, que es esto, es igual a e a la logaritmo natural de x. e a la logaritmo natural de x. Entonces, no está pasando absolutamente nada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a aplicar aquí propiedades de los logaritmos. ¿Qué propiedad de los logaritmos? La que me dice que cuando yo tengo el logaritmo de a a la c, esto es igual a c por el logaritmo natural de a. Es decir, cuando el argumento está siendo elevado a un exponente, el exponente pasa como coeficiente multiplicando al logaritmo. Voy a hacer eso aquí arriba, en el exponente de mi exponencial. Entonces, esto va a ser igual a la integral de e a la x por el logaritmo natural de 7 sobre e. Ahí está. Por mi diferencial de x. Ahí está. Sabroso, suculento. Y ahora ya tenemos una integral por cambio de variable. Una integral por cambio de variable. ¿Por qué es por cambio de variable? Porque si ustedes revisan sus fórmulas de integración directas o primitivas, no van a encontrar absolutamente ni una sola integral que tenga e a la x logaritmo natural de algo, ¿no? No van a encontrar ni siquiera un e a la x por una constante. No, 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 no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Entonces, ¿cómo sabemos que es por cambio de variable? Porque como ya les había comentado, la integral directa o primitiva más cercana a esto que tenemos aquí es la integral de e a la x por mi diferencial de x es igual a e a la x más e. Es decir, si la x no está elevado a la 1 y no tiene como coeficiente 1, automáticamente tenemos que hacer un cambio de variable. ¿Y por qué un cambio de variable? ¿O qué voy a aplicar como cambio de variable? Ah, lo que yo voy a hacer es tomar toda una parte de mi integral de tal manera que se pueda transformar o se parezca a una fórmula de integración directa o primitiva. Es decir, que está aquí estando elevado a la x por mi diferencial de x. Entonces, yo voy a tener que agarrar absolutamente toda esta parte que es el exponente de mi exponencial y lo voy a hacer como cambio de variable. Generalmente el cambio de variable se denota con la letra u. Entonces, yo voy a decir que u es todo esto. u es x por el logaritmo natural de 7 sobre e. Ahí está, sabroso suculento. Ahora, ¿qué se hace en el cambio de variable? En el cambio de variable yo tengo que diferenciar ambos lados. ¿Pero qué es eso de diferenciar? Ah, es exactamente lo mismo que una derivada, solamente tienen que derivar esta parte y ya. Solamente, sí y muy importante, añadan los diferenciales. Así de fácil, ¿no? Entonces, vamos a decir que u es igual a x logaritmo natural de 7 sobre e. Y su diferencial es, pues por supuesto, la diferencial de u va a ser igual a... ¿Cuál es la derivada de x por el logaritmo natural de 7 sobre e? Si nos damos cuenta, esta derivada, aquí, esta parte, yo la voy a tomar como constante. ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo absolutamente, para nada, una x. Yo no tengo una x, es una x por logaritmo natural de 7 sobre e. Es como si yo tuviera, por ejemplo, x por 6, ¿no? La derivada de x por 6 respecto de x, obviamente, se puede escribir como la derivada de 6x respecto de x. Mediante propiedades de las derivadas, esto va a ser igual a 6 por mi diferencial de x. 6 por la derivada de x entre mi diferencial de x. Y esto va a ser igual a 6 por la derivada de x respecto de x, es igual a 1. Ahí está. Y esto va a ser igual a 6 solamente. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Esta parte la voy a derivar. Es la derivada de... Y para esto lo voy a acomodar primero. El logaritmo natural de 7 sobre e por x respecto de x. Ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, como el logaritmo natural de 7 sobre e no tiene una x, no posee una x. No hay ni una x en el argumento de la función logarítmica. Se puede salir como constante. Entonces, esto va a ser igual a el logaritmo natural de 7 sobre e, que va a multiplicar a la derivada de x respecto de x. Y la derivada de x respecto de x es una derivada sumamente directa y es 1. Entonces, esto va a ser igual al logaritmo natural de 7 sobre e, que va a multiplicar a 1. Y esto va a ser igual al logaritmo natural de 7 sobre e. Ahí está. Entonces, la derivada de esto va a ser el logaritmo natural de 7 sobre e. Y recuerden añadir el diferencial, porque están diferenciando, no derivando. Entonces, yo voy a multiplicar esto por la diferencial de x. Respecto a lo que están derivando, así van a añadir el diferencial. ¿Por qué el diferencial? Porque es para complementar la integral. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar la diferencial, dejarla completamente sola. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ah, este logaritmo natural de 7 sobre e, que está multiplicando, yo lo voy a pasar dividiendo del otro lado. Y sería, la diferencial de u entre el logaritmo natural de 7 sobre e va a ser igual a mi diferencial de x. Ahí está. Mi cambio de variable es exitoso siempre y cuando la integral quede en términos de una única variable. Solamente cuando quede en términos de una única variable. Es decir, esto va a ser igual a la integral de, aplicando el cambio de variable, todos los lugares donde yo vea x logaritmo natural de 7 sobre e, voy a poner una u. Y todos los lugares donde yo vea una de x, voy a poner de u sobre logaritmo natural de 7 sobre e. Entonces va a ser e a la, aquí tenemos la primera parte, e a la u, por mi diferencial de x, que es la diferencial de u entre el logaritmo natural de 7 sobre e. Ahí está, sabroso, suculento. Ya tenemos la integral, ya está bien hecha. ¿Cómo sabemos que está bien hecha? Porque solamente está en términos de la variable u. Solamente está en términos de la variable u. Esta parte no tiene absolutamente ni una variable x, ni una variable u. Entonces esto se toma como constante. Mediante propiedad de las integrales que me dice que la integral de una constante de x por mi diferencial de x es igual a la constante por la integral de x por mi diferencial de x. Yo voy a sacar los constantes de aquí. ¿Qué es como constante? Ya les había dicho, logaritmo natural de 7 sobre e. Pero recuerden, está en el denominador. Entonces esto va a salir como 1 sobre el logaritmo natural de 7 sobre e. Ahí está. Y esto va a multiplicar a la integral de e a la u por mi diferencial de u. Sabroso, suculento. Ahora, esto va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de 7 sobre e. Que va a multiplicar a la integral de e a la u por mi diferencial de u. ¿Cuál es la integral de e a la u por mi diferencial de u? Ah, la integral de e a la x por mi diferencial de x es igual a e a la x más e. Solamente, en este caso, estoy utilizando o estoy integrando respecto a u. No estoy integrando respecto a x. e a la x por mi diferencial de x e a la u por mi diferencial de u. Es exactamente lo mismo. Está siendo elevado respecto a lo que se está integrando. Es lo mismo, ¿verdad? x de x, u de u. Es lo mismo. Entonces, esto va a multiplicar al resultado de esa integral. Y el resultado de la integral me dice que es e a la x más e. Pero en este caso, como estamos con variable u, es e a la u. Y recuerden, el más e lo añaden hasta el final de todo. Hasta el final de todo. Entonces, esto va a ser igual a aplicando otra vez y más bien regresando al cambio de variable. Porque es lo que tenemos que hacer. No solamente ahí se queda. Tenemos que regresar el cambio de variable que hicimos en un inicio. Es decir, la u la vamos a escribir como lo que tomamos como cambio de variable. Esto va a ser igual a 1 entre el logaritmo natural de 7 sobre e, que va a multiplicar a e a la u. Pero u es x logaritmo natural de 7 sobre e. Ahí está. Sabroso, suculento. Ahora, todavía no terminamos. Ya terminamos de integral. Ya está la integral perfecta, sabrosa. Pero ahora vamos a tener que aplicar unos procedimientos algebraicos para poder llegar al resultado que tiene la guía. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de 7 sobre e. Ahí está. Todo perfecto hasta ahí. Por e a la... Y vean, aquí voy a tener que volver a aplicar los pasos que hice, pero de manera invertida, ¿no? Si yo tenía primero que el logaritmo natural de a a la c es igual a c por el logaritmo natural de a. Entonces, esta vez voy a pasar de esto a esto. Entonces, tendría que es e a la logaritmo natural de 7 sobre e a la x. ¿Sí o no? Esta x que está multiplicando sube como exponente. Eso me dice la propiedad. Entonces, así se va a quedar. Esto va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de 7 sobre e por e a la logaritmo natural de 7 sobre e a la x. Aquí voy a tener que volver a aplicar la identidad o la propiedad de los logaritmos que apliqué desde el inicio. Que es e a la logaritmo natural de x es igual a x. Entonces, todo esto va a ser bien x. Entonces, voy a multiplicar por x solamente, porque e a la logaritmo natural de x es x. Entonces, solamente voy a multiplicar por 7 sobre e y todo esto elevado a la x. Ahí está, sabroso y suculento. Entonces, esto va a ser igual a 7 sobre e, todo esto elevado a la x, sobre el logaritmo natural de 7 sobre e. Ahí está, perfecto. Ahora, ¿qué más voy a tener que hacer? Pues, otra vez voy a tener que regresar el paso de los exponentes que hice al inicio. Otra vez, otra vez. Recuerden, tenía la propiedad de a entre b y todo esto elevado a la m es igual a a la m entre b a la m. Entonces, voy a tener que regresar a eso. Esto va a ser igual a 7 a la x entre e a la x entre el logaritmo natural de 7 sobre a. Ahí está, sabroso y suculento. Y esto va a ser igual a... Aquí abajo voy a aplicar una propiedad de los logaritmos. ¿Qué propiedad de los logaritmos? Ah, la propiedad que me dice que cuando yo tengo el logaritmo natural de a entre b va a ser igual al logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Entonces, mi 7 es a, mi e es b. Es lo que yo voy a hacer. Entonces, si yo tengo el logaritmo natural de a entre b va a ser igual al logaritmo natural de a. Vamos a escribirlo. Esto va a ser igual a 7 a la x entre a a la x entre el logaritmo natural de a, pero a es 7, menos el logaritmo natural de b, pero b es e. Ahí está, sabroso y suculento. Y esto va a ser igual a 7 a la x entre e a la x entre el logaritmo natural de 7, menos... ¿Cuánto es el logaritmo natural de e? El logaritmo natural de e es 1. Entonces, el logaritmo natural de e es 1. Ahí está, sabroso y suculento. Y ahora sí, para terminar y tener la respuesta de la guía, aplico sanguchazo, ¿verdad? Medios por medios, extremos por extremos, me quedaría 7 a la x por 1 es 7 a la x. Entre e a la x por el logaritmo natural de 7, menos 1, más mi constante de integración. Y este ya sería el resultado que tiene la guía y el resultado de esta integral de este problema. Y bueno, vamos a resolver este siguiente problema que me dice igual que calcule esta integral. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Esta integral también es una integral por cambio de variable. ¿Cómo sé que es una integral por cambio de variable? Ah, porque para empezar, no hay absolutamente ni una sola integral directa que tenga esto, esta forma. No hay ni una sola, no hay ni una sola. Entonces, ¿cómo sé aún más qué es por cambio de variable? Ah, porque una parte de esta integral puede cancelar a la otra parte de la integral. Lo que hicimos primero que nada en la integral anterior era tratar de hacerla parecer a una integral directa o primitiva lo más posible, ¿no? Es lo que estábamos tratando de hacer, pero ahora resulta que el cambio de variable, aparte de que me ayude a transformar la integral a una integral directa o primitiva, me va a ayudar a cancelar una parte de la integral. Entonces, ¿cómo sé qué parte voy a agarrar? Ah, recuerden, el cambio de variable va a estar bien hecho cuando ustedes tengan la integral en términos de una única variable de integración, solamente una variable de integración. Entonces, ¿qué puedo agarrar como cambio de variable? Yo puedo agarrar como cambio de variable la función polinómica, la función trigonométrica completa o solamente el argumento de la función trigonométrica. En este caso, el cambio de variable evidente es el argumento de la función. Entonces, voy a decir que u va a ser igual a x cúbica. Recuerden, diferenciamos, es decir, derivamos por ambos lados. Esto va a ser igual a, la diferencial de u es igual a, ¿cuál es la derivada de x cúbica? Recuerden, la derivada de x cúbica, la derivada de x cúbica respecto de x va a ser igual a la derivada de x a la m respecto de x, que esto es igual a m por x a la m menos 1. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a 3 por x a la 3 menos 1 y esto va a ser igual a 3 por x a la 3 menos 1 es 2. Ahí está. Entonces, es 3x cuadrada, pero recuerden añadir el diferencial por mi diferencial de x. Ahí está, sabroso, suculento. Recuerden, estamos diferenciando, que es el mismo procedimiento de derivar, pero es diferenciar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es despejar la diferencial de x. Este 3x cuadrada que estamos multiplicando lo paso dividiendo y mi diferencial de u entre 3x cuadrada va a ser igual a mi diferencial de x. Sabroso, suculento. Ahora, aplico el cambio de variable. Todos los lugares donde yo vea una x cúbica voy a poner una u y todos los lugares donde yo vea una de x voy a poner esto. Entonces, esto va a ser igual a la integral de 3x cuadrada sobre el coseno cuadrado de x cúbica, pero x cúbica es u, ¿sí o no? Por mi diferencial de x, que es de u entre 3x cuadrada. ¡Oh! Ya ven, épale ahí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de esto? Está en términos de una única variable. ¿Ven una de x? No importa. Cancelamos esto con esto y se van. Esto va a ser igual a la integral de la diferencial de u entre el coseno cuadrado de u. Ahí está, sabroso, suculento. ¿No les gusta cómo se ve? No importa. Entonces, ponemos 1 entre el coseno cuadrado de u por mi diferencial de u. Es exactamente lo mismo, ¿no? No pasa nada. Ahora, esto, ¿cómo resuelvo esa integral ahora? No es ninguna integral directa, o por lo menos no como está escrita. ¿Por qué por como está escrita no? No, porque ustedes no hay absolutamente ni una integral que tenga un coseno al cuadrado y mucho menos que esté en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar identidades trigonométricas. ¿Qué identidad trigonométrica? Ah, la que me dice que el secante de x es igual a 1 entre el coseno de x. Recuerden que se puede aplicar como si tuviéramos el secante cuadrado de x es igual a 1 entre el coseno cuadrado de x. O si tuviera el secante a la 99 de x es igual a 1 entre el coseno a la 99 de x. Entonces, vamos a aplicar esa identidad trigonométrica justamente aquí. Esto va a ser igual a la integral de 1 entre el coseno cuadrado de u. Va a ser secante cuadrado de u por mi diferencial de u. Ahí está, sabroso, suculento. Y esto, casualmente, más bien no casualmente, sí es una integral directa. Es una integral directa que es igual a ¿cuánto? Ahí ya las tienen las fórmulas, ya tienen las fórmulas. Esto va a ser igual al tangente de u. Sabroso. Y no olviden regresar al cambio de variable que hicimos en un inicio. Entonces, esto va a ser igual al tangente de u, pero u es x cúbica. Como ya no podemos hacer absolutamente nada más, ponemos el más e y terminamos. Entonces, este sería el resultado de este problema. ¡Suscríbete al canal!